Desmembrada, fue recuperada una motocicleta marca Zucate, color azul, que había sido reportada como robada. Fue ubicada en el sector Azicate del municipio de Hostos. Según informaciones suministradas, se la sustrajeron unos tales Kuki y Galano. Nuestro corresponsal en la zona entrevistó al propietario. En cámara, José Tifa para NTN, Giovanni Cordero.